El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha inaugurado esta mañana la nueva edición de Infoagro Exhibition que se desarrollará hasta el 24 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Agua Dulce, convirtiéndose durante estos días en el epicentro agrícola no sólo de la provincia de Almería, sino también a nivel nacional. Durante su intervención, Planas ha recordado que tenemos tres retos por delante, el relobo generacional y la incorporación de las mujeres, la importancia del regadío y el uso sostenible del agua, algo tan importante como la digitalización de la agricultura. Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amad, ha advertido que los problemas en el mundo agrícola supondrían en la provincia de Almería no un resfriado, una pulmonía, recordando a Amad que esta es una feria importante en un sitio importante. Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar vamos a seguir trabajando para que esto sea más importante y mejor. Nuestros agricultores se merecen esto y más. Tras el acto de inaugurar las autoridades, entre las que también estaban el presidente de la Diputación Provincial y diputado nacional, Javier Aureliano García, la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Sánchez, o el subdelegado del Gobierno central, Manuel de la Fuente, han recorrido el decinto de InfoAur Exhibition, en el que hay más de 500 expositores y una provisión de más de 40.000 visitantes a lo largo de estos tres días. Gracias.